y ha hecho grandes aportes a lo que es la medicina y la enseñanza de la medicina en el país. Y hoy tenemos nada más y nada menos que un tema que es de los paradigmas, el paradigma de, los nuevos paradigmas de la medicina. Lo dije incorrecto, doctor, usted me corrige ahora como un buen profesor. Pero bienvenido, doctor Artis, una vez más a nuestro programa. Esta es su plataforma, como siempre le hemos dicho. Parte de, diría de la plataforma también de la academia, que nos sentimos parte de la academia. Claro que sí. Como colaboradores, que tratamos de ser, de lo que podamos ser. Muy bien. O sea que bienvenido, doctor. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Es para mí un placer estar acá una vez más en tu programa. Y quiero aprovechar para decirte que realmente estás haciendo un gran trabajo, o sea, en lo que es la comunicación, o sea, en la propagación, de los conocimientos, de las relaciones entre nosotros. Realmente ustedes, tú, Ana, han estado haciendo un trabajo muy interesante. Y yo diría que las cosas han sido de una forma antes y otra después de todo esto que ustedes han hecho. Porque ahora estamos más al tanto de todo lo que se mueve en el área de la medicina. Bueno, para nosotros es un honor servir, servir a las personas que de verdad sirven. Porque es una particularidad que tienen todos los médicos que nosotros, por lo menos con lo que nos involucramos, son trabajadores por este país, por su profesión. Ustedes están muy temprano en la mañana, están muy tarde en la noche. Y para nosotros, de verdad, servirles de herramienta es un verdadero placer. Porque tenemos que estar ayudándoles a hacerlo con el trabajo que ustedes hacen. O sea, que para nosotros es un honor y ya vamos a despedir este tema porque nos sonrojamos aquí. Nos ponemos sentimentales. Tienes que llorar. No, no, de eso. Tengo que ver la cámara. Bueno, así que señores, también recuerden que tienen las redes abiertas. Sé que hay mucha gente que quiere mucho al Dr. Ortiz. Sé que pueden hacerlo en el Facebook Live. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. También yo estoy abierto aquí. Tengo abierto aquí el Messenger. Y tengo también abierto aquí el Instagram también. O sea, que pueden hacerlo comentar en vivo. Y nosotros vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas ya. O salud también, si quieren hacerle al Dr. al final del programa. Así que, Dr. Iniciemos con el tema. Bueno, vamos a empezar por el inicio, como dicen. Vamos a definir qué es un paradigma y por qué el cambio del paradigma en lo que es la medicina. Sí, yo creo que ese es el comienzo lógico. Porque, lamentablemente, los médicos no hemos tecnificado tanto. O sea, los retos de formación que tenemos en nuestras áreas son tan fuertes que a veces estamos nulos en algunos terrenos. Es lamentable tener que decir eso, pero a veces el nivel cultural de la mayoría de los médicos deja mucho que desear eso sin ir en desmedro de la capacidad que tienen para ejercer su profesión. Pero el concepto, o sea, paradigma es un modelo conceptual compartido por una población y que definitivamente va a regular, va a determinar las acciones de ese conglomerado de personas. Entonces, cuando estoy hablando de nuevos paradigmas de la medicina, que dicho sea de paso, fue una inquietud que me surgió desde los tiempos en que estuve como presidente de la Academia Dominicana de Medicina. Tú quizás recordarás esas inquietudes que yo tenía. Realmente... De acuerdo, una exposición que te dio, que era un tema similar, pero era más como que la medicina se estaba pareciendo más a las religiones. Era un tema así bien político. ¿Cómo se llamaba al final de la conferencia? Sí, era espiritualidad y salud en esa ocasión. Sí, realmente estábamos enfocando porque de alguna forma los tiempos nos obligan a especializarnos cada vez más evidentemente, pero eso a veces ha conllevado a que nos cerramos tanto que tenemos poca capacidad de ampliar nuestros horizontes, incluso de avanzar la medicina, porque definitivamente, desde hace algunas décadas, nosotros tenemos un cierto estancamiento en la medicina. Estamos haciendo cada vez mejor, pero cada vez mejor lo mismo. Y una de las razones es el médico actualmente está ejerciendo más la medicina, algo parecido a un oficio. Y cuando desarrolla sus sitios de trabajo, es como su negocito. Donde él va, él desarrolla lo que aprendió, la técnica que se aprendió, y la desarrolla con la mejor pericia posible. Pero, de alguna forma, se ha ido cerrando y ha perdido incluso la perspectiva, la visión filosófica de las cosas. Y, de manera especial, nosotros los dominicanos solamente avanzamos cuando cualquier propuesta de avance viene de fuera, por ejemplo. O sea, no solo... ¿Un complejo de Guacanagarí? Sí. Tenemos ese complejo de Guacanagarí que se mantiene. De hecho, si un dominicano desarrollara alguna innovación dentro del campo de la medicina, aquí sería reconocido después que sea reconocido fuera. Que se pruebe fuera. Exacto. Pero mientras sea aquí... Pero también, no se puede ser tampoco, digamos, un comentario de una naturaleza un poco despectiva con eso. Porque tiene su... Yo entiendo que también tiene una lógica eso. Y es que aquí, lamentablemente, no existen muchos los recursos para poder comprobar de que esas técnicas o esos procedimientos tienen una validez científica. Porque realmente, eso puede ser también en el caso de procedimientos o de técnicas que se vayan a implementar. Que, lamentablemente, aquí no se tenga la metodología o los recursos para hacerlo. O sea, que no todo es por... Sí, no. Evidentemente, esa es la excusa que hemos utilizado siempre. Pero... Vamos a ponerle una pira y vamos a investigar y vamos a investigar. Pero hay una cantidad de investigaciones que no necesitan muchos recursos. Sí. Eso sí es. Realmente, hay una gran cantidad de investigaciones, de pocos recursos, que se hacen fuera y que aquí no se hacen, sencillamente porque no se nos ocurre. Nosotros nos hemos hecho buenos expertos replicando, repitiendo las cosas que se hacen fuera. Pero, de alguna forma, nuestro potencial de crear, de pensar por nosotros mismos, está limitado. Y yo sé que estoy hablando aquí de alguna serie de cosas y a muchos les resultarán extraños. Y dirán, a mí no me parece o no había pensado. Yo lo sé. O sea, y mi interés es simplemente comenzar a decir esto. Es comenzar a... Que se den cuenta de lo que están haciendo. Porque también hay varios temas que en el país es común, no solamente en el tema de la medicina, sino en el tema de cualquier profesional que ejerza su ejercicio. Y el tema del día a día y de lo que es mi sustento y mi forma de ganar la vida. Yo me especializo en este tipo de cosas. Por ejemplo, ponémoslo a una cosa que uno hace, consultoría de negocio de internet. Uno hace esta cosa. Y uno no se sale de... El impacto que tiene, por ejemplo, eso que uno está haciendo en las empresas y en la sociedad. Y puede ser más o menos lo mismo que pasé en medicina. No es necesariamente que sea perdido la esencia. Porque yo entiendo que si una persona... Bueno, por la percepción que yo tengo. Yo entiendo que nadie, nadie, por pura ambición de tener un pequeño negocio, se gradúa de medicina. O sea, es prácticamente imposible uno gradúase de medicina sin tener una pasión por el servicio, y un compromiso con servir. Porque no aguantan, no aguantan la carrera. Es un tema que me parece poco probable de que voy a estudiar medicina porque es un buen ingreso en la medicina. Bueno, para responderte a eso, te voy a decir que una de las profesiones en que más depresión, más ansiedad, más suicidios existe, es en la medicina. O sea, por ahí comienzo a responderte a lo que estás diciendo. Nosotros vivimos en una época postmoderna, donde hay una serie de cosas que están matizando nuestras vidas actuales. Una de ellas es la competitividad. Tenemos que ser el mejor, tenemos que superar al otro. Si soy el mejor, me preocupa el que viene detrás. Si soy el último, tengo razones para preocuparme. Y de hecho, un filósofo, Byung-Chul Han, surcoreano, escribió un best-seller que se llama La Sociedad del Cansancio. Estamos cansados, no nos estamos dando cuenta. Los médicos están experimentando el famoso burn-out. O sea, están fundidos. Y eso tiene dos razones para preocuparnos. Una, por el médico en sí, que es un ser humano. A pesar de todo, el médico también es un ser humano. O sea, el paciente siempre lo ha sido, pero estamos descubriendo que el médico también, fíjate, a pesar de que el médico sigue siendo un ser humano. Bueno, pues el médico no la está pasando bien. Pero por otro lado, hay estudios que hablan de eso, pero no creo que hay que buscar muchos estudios para saber que un médico que esté sometido al burn-out, que esté en depresión, que esté estresado. O sea, definitivamente no va a dar lo mejor de sí. Es algo evidente. Tú no puedes dar lo que no tiene. Entonces, de alguna forma, tenemos que replantear lo que yo estoy diciendo aquí es muy ambicioso. ¿De qué tiempo? Usted que se ha destacado siempre por ser un observador innato, diré yo, eso viene con la parte de la ciencia. El tema, este tema de que usted se ha dado cuenta de que hay que hacer un cambio, ¿desde cuándo usted se está dando cuenta? Como te digo, a mí me influyó mucho el estar en la presidencia de la academia. Porque cuando yo asumo la presidencia de la academia dominicana de medicina, lo primero que yo analizo es qué estamos viviendo a nivel médico, en el país, en el área de la medicina. ¿Qué estamos viviendo? Analizo esa situación y considero qué podría faltarnos, qué podría, hacia dónde podríamos dirigirnos para mejorar lo que tenemos. Y, a partir de ahí, comienzan todas estas reflexiones. Pero fíjese lo curioso, porque usted está en un observador, se la cuenta solamente hace 3 o 4 años. Hace 3 o 4 años, cuando esa situación, yo me he dado cuenta de que viene de hace mucho tiempo. Y sobre todo con el tema que lo he escuchado usted hablar también de eso, de la sobrespecialización. Se está hablando de que ya una persona, por ejemplo, un oftalmólogo especialista en catarata. O sea, es una sobrespecialización que entiendo que por la complejidad de la medicina y de la técnica y demás, no está mal. Pero donde usted mismo fue que hizo la analogía, la gente se olvida que ese ojo está pegado de una persona. Y que esa persona es un ente que siente y que tiene un espíritu. Que eso fue esa charla que hizo. Que eso me pareció muy adecuado. Y, de hecho, es como veo en la medicina, que se está hablando del futuro, del presente. Están hablando de la personalización de la medicina. Y la personalización de la medicina no es más de que se hace cuenta que el individuo, a nivel de sentimiento, pero también a nivel incluso genético, que se está tratando de hacer los tratamientos. O sea, que se está dando cuenta, la ciencia se está dando cuenta de que es necesario volver al individuo. Sí, realmente, cuando hablo de un cambio de paradigma, es multifactorial. Yo no estoy enfocando en una sola cosa. O sea, nosotros estamos yendo por parte, tocando algunos aspectos. Él te propone la evolución, digamos. Exacto. O sea, vamos por parte viendo cuáles son esos elementos. Bueno, por ejemplo, incluso, como ya lo he mencionado antes, que dije algo así como una especie de colonialismo intelectual o racional, realmente lo tenemos. Y no creo, que no es simplemente porque no tenemos recursos para investigar, no. Realmente nosotros, en el fondo, no nos creemos capaces de descubrir nada. Y realmente, esto se aplica no solamente a la República Dominicana, a toda Latinoamérica. Fuimos colonia durante un tiempo y después que dejamos de serlo, intelectualmente nos mantuvimos como colonia por otro buen tiempo. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, los nombres de los premios Nobel, por ejemplo, de medicina, usted no va a ver ahí González, García, Pérez, Gutiérrez. O sea, y realmente, en el fondo, hemos asumido que eso es lo normal. No, no es así. No es así. O sea, quiero que tengamos, que estemos conscientes de que no es así. Y definitivamente, tenemos que mejorar lo que es pensar. Pensar, en el caso del médico, no es solamente ver lo que el otro está haciendo, grabárselo y repetirlo. No, no es solo eso. O sea, eso es lo que nosotros nos hemos acostumbrado últimamente a que esa es nuestra función y lo que tenemos que hacer. Y nos hemos cerrado y la visión filosófica de la medicina la hemos perdido. Eso es grave. ¿Y por qué es grave? Realmente eso tiene un poquito su razón histórica de ser. A principio, en la tercera parte, primera, tercera parte del siglo pasado, los arroyos del círculo de Viena y eso, se menospreció en gran medida a la filosofía, porque estaba en ese boom de la ciencia, de la sociedad industrial, la tecnología. Y eso tiene su costo, porque la filosofía tiene su razón de ser y la ciencia la de ella. La filosofía es quien va a la vanguardia, abriendo nuevos caminos y trazando nuevas posibilidades. La ciencia es la que la va reafirmando y la va llevando a nuestra vida cotidiana, del día a día, va reafirmando esos conceptos de maneras que nos sean útiles. Pero, esa visión filosófica es la que nos permite seguir más adelante. Por ejemplo, hace ya ciertas décadas que la medicina consiste, cuando hay una alteración en el organismo, nosotros hemos creado sustancias químicas, artificiales, que interactúan con la química del organismo, a veces porque son compuestos muy similares a los del organismo. Entonces, si yo no estoy produciendo una sustancia, esa sustancia exógena, mediante un fármaco, me la suministran. O, por otro lado, puede ser por deficiencia, como por ejemplo la insulina en el caso del diabético. Pero en ocasiones de que algún neurotransmisor, en mi caso, no lo estoy produciendo de forma adecuada, así sea porque estoy deprimido, entonces se me da una pastilla que tiene ese elemento, que ya sea que es el mismo neurotransmisor sintético, o que va a alargar la vida media del neurotransmisor, o va a bloquear su eliminación, y de esa forma tengo más, por ejemplo, serotonina, dopamina en sangre, y quizás ya no estoy deprimido, estoy alegre. Entonces, así es como nos estamos manejando. Y con esos químicos estamos resolviéndolo todo. Entonces, eventualmente, cuando el caso está perdido y ya el químico no resuelve nada, hay casos en que la cirugía interviene, en ocasiones para eliminar un órgano. Ah, mira, por ejemplo, tú tienes un paciente cáncer de mama, tú usas los quimioterápicos, en vista de que el sistema inmune de ese paciente no está trabajando, porque, aunque muchos pacientes no lo saben, el organismo tiene la capacidad de enfrentar prácticamente cualquier enfermedad, inclusive el mismo cáncer. Pero cuando no lo está haciendo de forma adecuada, al paciente le damos una especie de veneno contra las células que le da más duro a las células del cáncer que a las normales. Entonces, elimina el tumor, maltrata al paciente, pero no me lo mata. Cuando no me funciona, el oncólogo clínico dice, ay, perdí la batalla, tienes que eliminar el órgano. Entonces, viene el cirujano y le lleva, por ejemplo, la mama, etc. Hay casos que definitivamente la quimioterapia solo produce quizá alguna ayudita y es definitivamente la cirugía la que puede eventualmente tener una cura. Ese es el modelo en el que estamos trabajando desde hace décadas y con el que estamos muy felices. Yo no estoy feliz con ese modelo. Yo pienso que eso ya sí tenemos que evolucionar. Para que un médico se dé cuenta de que eso está sucediendo, fíjese que usted se da cuenta hace cuatro años porque se involucra y se sale de su mismo día a día y tiene una responsabilidad de llevar a la academia y ahí es que usted se da cuenta o reflexiona en eso. O sea, y todos sus colegas que están en esa carrera, es muy difícil sacarlo de eso. ¿Cómo usted aconsejaría entonces a esos médicos que están en esa carrera, de ejercer su profesión, que es lo que, para lo cual se pasaron 12, 15 años de su vida y la cual por fin están ejerciendo y están felices ejerciéndolo o dentro de la, ocupados ejerciéndola. ¿Cómo darse cuenta de eso que está haciendo? Eso yo entiendo que es la primera parte de darse cuenta de que lo está haciendo de una forma, digamos, ya automatizada. Sí, lo primero que te voy a decir, en realidad no fue que me di cuenta hace cuatro años, porque lo que yo he estado diciendo acá... Decidió, por lo menos, una conferencia sobre eso. Decidí trabajar con eso. Pero eso, porque incluso, yo no he dicho aquí nada que ningún médico no sepa. Incluso la gente normal de la calle normalmente sabe esto que estamos hablando. Yo creo que la diferencia es a decir, no estoy de acuerdo con esto, debemos ir más adelante. Y esta no debe ser la solución. Yo creo que ahí es que está un poquito el punto. Hay algunas... Nos hemos dado cuenta, con la civilización, las patologías que están aumentando son precisamente las que surgen de ese descontrol interno que tiene el ser humano de hoy. Con la neurociencia hemos ubicado lo que es el cerebro emocional. Hay una parte específica del cerebro que tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, cómo repercuten en nuestra salud. Está la amígdala cerebral, está el hipocampo, está el hipotálamo, etc. Bien, eso tiene una conexión directa con el sistema autónomo neurovegetativo, que es el sistema nervioso nuestro que nosotros ni sabemos que existe. Simplemente controla, por decir algo, por ejemplo, lo latido del corazón, por ejemplo, lo está controlando y nosotros no nos estamos dando cuenta. Pero no quiere decir que él no exista. O sea, él está ahí, está haciendo su trabajo y lo hace muy bien. A veces se descompone, pero normalmente lo hace muy bien. Entonces, ese sistema está controlado básicamente por lo que es nuestra mente inconsciente. Y tenemos ahí unos tremendos descalabros, frutos de la vida moderna, de la civilización, que van aumentando cada vez más. Nosotros cada vez más estamos extrovertidos. Estamos en las redes, estamos en internet, que con el celular, que la televisión, que el cine, que la música, que hablando con el grupo, la cosa. Sí, hay un estudio que leí hace como una semana, que dice que uno está expuesto, hace más de 20 años uno está expuesto a 100 veces más cosas al día, informaciones, texto, video, música. Hace 100 veces más exposición al día de lo que sea 20 años atrás. O sea, imagínense, estamos recibiendo, somos el mismo ser humano, no hemos tenido tiempo de evolucionar, y estamos recibiendo 100 veces más información en un día que lo hacíamos hace 20 años. Exacto. O sea, imagínense, para los sentidos, que seguimos teniendo los mismos cinco sentidos, la sobreinformación que recibe el organismo, y todos los órganos que tenemos son los mismos, tienen que lidiar con eso. Sí, y realmente, la idea no es volver atrás, porque regresar hacia atrás nunca ha sido una opción. Claro. Nosotros debemos seguir adelante. Yo no estoy hablando de que las cosas están mal. De hecho, normalmente, tiende a haber dos formas de hacer los grandes cambios. La revolución, en la que tú acabas con lo que hay, metes algo nuevo, etc., y sencillamente la evolución. Yo simplemente estoy diciendo que debemos evolucionar, que debemos desarrollar nuevas estrategias. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Entonces, nosotros sabemos que cada una de nuestras células, su patrón de crecimiento está regido por el código genético, que mantiene lo que esa célula tiene que hacer en tu caso, para tu cuerpo, en el mío, o sea, el patrón de crecimiento que va a estar haciendo a lo largo de la vida. Porque constantemente están cambiando. O sea, todo lo que hoy te constituye materialmente a ti, en 7, 10 años ya, nada de eso está ahí. Son cosas nuevas que vinieron. O sea, en nosotros hay una energía vital que va tomando y soltando así de la materia, etc. Eventualmente, ese código genético se viola. Algunas células lo violan y comienzan a mutar, a transformarse en otra cosa. Bien, es una especie de rebeldía en subordinación. Evidentemente, estamos hablando del comienzo de un cáncer. Está una neoplasia comenzando a desarrollarse en ese momento. Pero el sistema inmunológico, que es como el ejército del cuerpo, anda patrullando todo el organismo y detecta esa célula. Y inmediatamente la destruye. Hay una célula que nosotros producimos, que se llama Natural Killer, en español, asesinas naturales. Que sencillamente el sistema inmunológico detectó esas células mutantes, inmediatamente manda a esas células a destruir a esas células mutantes. Hasta ahí todo va muy bien. Pero, ¿y por qué se desarrolla el cáncer? Porque en esos pacientes, esas células no fueron a hacer su trabajo. Hoy en día, dentro de los tratamientos más modernos del cáncer, se están fabricando anticuerpos para destruir el tumor, ya que tú no lo produces. Entonces, anticuerpos, primero se comenzó de ratón, después vinieron los quiméricos, combinación y eso, se están usando también de tipo humano. Pero sea como sea, es algo ajeno a tu cuerpo, que tu cuerpo a veces rechaza. Y por eso todavía hay ciertos inconvenientes. Yo quiero decir algo. Yo no estoy diciendo que la medicina tradicional que estamos haciendo, y yo también hago, yo no estoy diciendo que está mal. Yo estoy diciendo que debe ser mejor, y que tenemos que desarrollar mejores estrategias para vivir. Porque el elemento que está desencadenando más enfermedades de ese tipo de enfermedad del hombre civilizado, está afectándonos, y nos va a afectar cada vez más. Y entonces, nosotros estamos hablando, y hemos hablado de la nanotecnología y de cosas microscópicas para destruir tumores. Hemos hablado de sondas espaciales que van a juzgar y eso. Sí, y nos tratamos de enfermedades. Pero por ejemplo, mi cuerpo está funcionando mal. Y en ningún momento estamos intentando entender mejor nuestro funcionamiento interno para desencadenar los procesos naturales del individuo. Eso como que no se le ha prestado mucho interés. O sea, es más interesante. Por ejemplo, se ha dicho que la epidemia del siglo XXI es la obesidad. Y se está desarrollando la cirugía bariátrica y medicamentos para eso. Y estamos muy felices con eso. Jugando la enfermedad. Exacto. Pero lo que tenemos es un individuo descontrolado que no tiene forma de asumir el control de su situación y eso. Y nos está resultando más fácil. No, que tal vez si usamos la cirugía robótica, a lo mejor eso nos hace que la cirugía incluso sea mejor. O sea, nos estamos yendo. Sin embargo, esa es raíz del problema. Consideramos que es imposible solucionarlo. Ahorita mencioné hace un momentito el caso del cáncer. Y a nosotros nos resulta impensable lograr de alguna forma que el individuo pudiese restablecer el contacto perdido con ese, vamos a decir, yo interior. Y activar sus procesos naturales. Nos parece imposible. Cualquier otra cosa es imposible. Pero esa nos parece imposible. Por ejemplo, hay una enfermedad que está aumentando en nuestro país porque estamos más civilizados. Yo hice la especialidad en Francia. Cuando yo me fui a Francia, me refiero a las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, como la enfermedad de Crohn. Cuando yo me fui a Francia, me preguntaron, ¿cómo está el Crohn en tu país? No, no hay. Eso fue lo que yo dije en ese entonces. A la vuelta, oh, sí hay. No solo sí hay. Está aumentando y está aumentando mucho. Porque estábamos siendo más civilizados. Entonces, en esos casos, son de esas enfermedades que se engloban dentro del, no exactamente del sistema autoinmune, pero sí. El sistema inmunológico está descompuesto, lo que dije de la defensa antes. Entonces, los tratamientos que estamos utilizando son, por ejemplo, bloqueo el sistema inmune. Le bloqueo la defensa al organismo. Entonces, al ese ejército de ese cuerpo no está atacando al propio cuerpo, el paciente mejora. Pero no hay que ser un genio ni haber estudiado mucho en la universidad. Y creo que cualquier persona que nos esté oyendo en este momento, si yo le dijera, ¿tiene algo inconveniente eliminar el ejército de tu cuerpo, la defensa de tu sistema inmune? Dice, claro, el sistema inmune no está de más. Lo necesitamos. Es lo que me va a proteger de cantidad de cosas que vienen de fuera. Entonces, con estos tipos de tratamientos, a veces, controlamos la enfermedad. Pero entonces vienen problemas incluso mayores. El mismo cáncer podría ser... Porque, por ejemplo, tú ves el paciente con sida. Lo que ha perdido es su sistema inmune, se ha caído. Y por eso desarrolla mucho cáncer, por lo que estábamos hablando antes. Entonces, estamos... Por un lado, se bloquea el sistema inmune con esos tratamientos costosísimos. Tratamientos que no son 100% efectivos. Realmente nos dan cierta ayuda, pero es una ayuda relativa. Enfermedades que son crónicas, que el individuo va a tener de por vida. O sea, eventualmente, cuando los cirujanos nos metemos en el caso. Yo soy, como coloprotólogo de los cirujanos, que a veces tengo que intervenir. ¿Cuándo intervengo? Cuando se ha perdido la batalla. Tenemos que decirlo claro. O sea, no es el yo llegar y tener que eliminarle un órgano que debió de seguir funcionándole a esa persona. Eso no es un triunfo. O sea, yo noto, quizás la mayoría de mis colegas se sienten orgullosos cuando dicen la cirugía muy bien y el paciente está bien. Sí, qué bueno. Pero no es suficiente. No es suficiente. Y si a mí eso no me preocupa y no trato de buscar otra opción, ¿a quién es que se le va a ocurrir? ¿Quién va a ser responsable? O sea, todos estamos felices, estamos haciendo eso y nos estamos desarrollando cada vez más para seguir eliminando el sistema inmune a las personas y eliminando los órganos. Pero el concepto de cómo poder restablecer la función natural del propio individuo, no, no, eso, o sea, eso lo hemos estado echando a un lado. Bueno, vamos a aprovechar, señores, recuerden que pueden hacer sus preguntas en las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el Facebook Live pueden hacer sus preguntas a mano derecha, le queda el box o debajo, dependiendo de donde nos esté viendo. Pueden hacer su pregunta o el saludo para ponerse al Dr. Ortiz. Vamos a verla al final del programa, cercana al final del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa, ver un mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos en breve. Y vamos a hacer entonces una concentración de, digamos, vamos a inventar unos paso a paso aquí para sugerirle a los médicos cómo pueden darse cuenta de lo que están haciendo y qué sugerencias el doctor puede darles para que se den cuenta y puedan hacer un cambio en lo que, en su práctica, que entiendo que hay una esperanza de que se den cuenta de que pueden mejorar esto que está sucediendo. O sea que, en breve volvemos, recuerden hacer sus preguntas o sus inquietudes en las redes sociales. Nos vemos ahora. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy. Es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su ABP, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo. Únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Saludos, señores. Bienvenidos de vuelta. Seguimos aquí con el Dr. Luis Ortiz, el expresidente de la Academia de Medicina Dominicana y también un cirujano, un ecoprotólogo destacado del país. Estamos hablando de un tema que es bien amplio y profundo. Estamos hablando del cambio de paradigmas en lo que es la medicina. Decíamos en el break que vamos a ver cómo podemos hacer algo sintetizado para que los doctores se den cuenta de cómo pueden hacer un cambio, porque el objetivo de esto es que la gente se dé el cambio, no es una crítica, ¿verdad? Sí, realmente sí. La idea ahora es un poquito aterrizar esas ideas. Bien, los médicos definitivamente sí tenemos que hacer un cambio. ¿Por dónde empezar? El cambio comienza por nosotros mismos. Los primeros que tenemos que cambiar somos realmente nosotros. Tenemos que modificar el enfoque que hemos tenido hasta el momento. Particularmente yo, incluso te lo he comentado, yo por ejemplo estoy actualmente estudiando psicología clínica porque entiendo que tenemos que ubicarnos mejor a nosotros mismos porque, vuelvo a insisto, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo puedo yo orientar a mi paciente? Normalmente, normalmente estamos corrigiendo la, estamos por las ramas, corrigiendo los síntomas que el paciente nos presenta, pero la esencia de los problemas los vemos y a mí eso no me incumbe. O sea, nos damos cuenta que, por ejemplo, tantos jóvenes que se están haciendo hipertenso, nosotros sabemos por qué es que está pasando eso, pero no estamos enfocando ese problema. Nos vamos simplemente, tómate esta patillita para que tú orines mucho y te bajas la presión. Pero sabemos que es, es sus desórdenes en cuanto a estilo de vida y eso. No nos estamos interesando en eso. Entonces, definitivamente tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, comenzando por ahí. Yo tengo esa inquietud y conjuntamente con seguir desarrollando mi trabajo, porque yo estoy de lleno en lo que es la medicina tradicional que estoy criticando acá, pero de forma constructiva, porque yo la sigo haciendo, creo en ella. Lo que pasa es que creo que puede mejorar. O sea, es sencillamente eso. No es que estoy diciendo, es mala. No. Es buena y es lo mejor que tenemos. Tengo una actitud, doctor, por ejemplo, de ver al individuo en su entorno natural y en lo que le está afectando al individuo y poder identificarlo y tal vez referirlo a una especialista de la salud mental o alguien que lo guíe a llevarlo, porque se veía muy raro usted que un coloproctólogo, por ejemplo, decide o sugerirle a una persona que venga, por ejemplo, con un tema de hemorroides, que seguro es causado por el estrés o los malos hábitos. La solución es hacerle la operación y demás en ese momento, vamos a decir, el síntoma sería eso, pero la solución sería que se trate esa persona y aprenda a manejar su estrés y tener mejores hábitos alimenticios que tal vez usted puede expresarle, mire, usted ha causado, esto se causa por esto, 100% seguro y certero que por esto. Para que usted no vuelva a repetir esto, usted tiene que ir a una especialista. Precisamente. Y un pantalonazo médico a decir eso a un paciente. No, no, espérate, espérate. Es que precisamente yo estoy hablando de que hay una serie de paradigmas que tienen que cambiar. Ese es uno. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero yo sé que eso es lo que diría. Porque es lo que es lo que es bien. No, no, espérate. Lo que cualquier médico que esté sentado ahí diría es eso. Y lo que todo el mundo diría hoy en día es eso. Precisamente es con lo que no estoy de acuerdo. O sea, no debe seguir siendo así. Y te voy a explicar por qué. Si yo, yo no soy cardiólogo, si yo fuera cardiólogo y tengo de frente un paciente y veo que su desequilibrio en su sistema de vida es lo que está acabando y lo que lo va a matar. Si yo no solo me limito a darle algo para que le baje la presión, a mira, ahora está el corazón más rápido, a que vaya más lento, sino que me siento con él, le dedico un momentito más. Me toma un poco más de tiempo, sin lugar a duda. Tal vez veo un poquito menos de paciente. Pero le explico eso a mi paciente. Él me va a hacer caso a mí. Yo lo mando al psicólogo. Él no le va a hacer caso al psicólogo. El psicólogo no sabe de lo que a él le está pasando. Pero el cardiólogo sí sabe. Si el cardiólogo no se lo dice, no es verdad que cuando el psicólogo se lo diga, él le va a hacer caso. Es ahí que hay que decírselo. Eso es cierto. Entonces, eso es parte de los paradigmas, precisamente. O sea, el médico ha dicho, ah, eso no es de mi incumbencia, de eso que se encargue al que le toca. Sí, pero si tú que estás preparado y que sabes que eso está pasando y por qué, y a quien el paciente respeta, quien ve como autoridad en tu problema, si no se lo dijiste, nadie se lo va a decir. No se lo va a decir la mamá. No se lo va a decir el vecino. El psicólogo no sabe que eso sucede, que hay esa correlación entre esos elementos. Pero el médico sí lo sabe. Pero el médico dice, sí, está bien. Yo le doy para que baje la presión y el otro que le explique de la... Y cuando el psicólogo comienza a hablar con él, están hablando de los pajaritos en el aire y de qué sé yo. O sea, elementos que a lo mejor le van a ayudar, pero que no le está tocando la raíz del problema. No es que yo estoy... O sea, yo pienso que el trabajo del psicólogo es muy importante, pero después que el médico se ha sentado y le ha dicho, está pasando esto, esto, esto... Le ha explicado que esa consecuencia que tiene... Y esa consecuencia, qué sé yo, y te conviene un refuerzo. Ahí sí. Ese es uno de los caminos. Enfrentarlo ya con la enfermedad en cada especialidad que le puede llegar, porque el origen siempre yo entiendo que es el mismo equilibrio, ya de un estilo de vida o de un comportamiento, son los que causan la mayoría de las enfermedades. Y eso no es un decir de uno. O sea, está documentado de que es así. O sea, cada especialista se puede dar cuenta, se da cuenta que es así, es lo que sucede. En cada especialidad, no solamente en la clínica, sino también en la parte quirúrgica. Otra cosa que sería importante, que yo entiendo que sería... O la persona, o el especialista que debería de darse cuenta, es el que haga... El que debería hacer una medicina preventiva, porque estamos tratando, y eso es otro paradigma, es la enfermedad que estamos tratando. Y el resultado de todo eso, la curativa, la prevención, ¿cómo entraría en este cambio de paradigma? Porque si... Está comprobado que la mayoría de las enfermedades se pueden controlar. Si se mantiene sano a una persona, no hay que llegar a la enfermedad. Y son cosas muy sencillas, como el hacer ejercicio, la alimentación, los análisis recurrentes, el esparcimiento, todas esas cosas, pero lo debe hacer un médico que sea el que lleve la salud de ese paciente, que sea responsable de dar el seguimiento a ese paciente. ¿Cómo entraría entonces la medicina preventiva en ese cambio de paradigma? No, realmente cuando estoy hablando del cambio de paradigma, no me había enfocado en la preventiva, porque la preventiva ya hace algunas décadas que estamos conscientes que hay que desarrollarla. Y la estamos desarrollando. No... No intimidad. Exactamente. Exacto. No todo lo bien que debiera ser, porque realmente... Suena realmente feo lo que voy a decir, pero es más rentable, más lucrativo y beneficioso la curativa que la preventiva. Y no es una opinión dominicana, es una opinión de la grande pharma... No, no, estamos hablando a nivel mundial. A nivel mundial de lo que estamos moviendo la economía, que es una de las grandes críticas que le hacen, por ejemplo, al sistema norteamericano, no solamente el sistema de salud, sino el sistema político. Dicen que los candidatos que están a favor de la Big Pharma, que es un tema, Big Pharma, el petróleo, eso es una de las cosas que están ahí delante, dicen que tienen intereses muy profundos en todas las cosas, en tener una población enferma para que dependan de los medicamentos que ellos producen. Eso es el conocimiento 101 de cómo se maneja la política en los Estados Unidos. Aquí eso que usted ha dicho no es un tema dominicano, exclusivamente, es un tema a nivel mundial. No, no, esto es algo... Es más rentable mantener una población enferma que hacer prevención y que esté sana la población. La medicina actual está encaminada a que tú a edades más tempranas comiences a ser fármaco dependiente y a que tú dures mucho sin morirte enfermo siendo fármaco dependiente porque definitivamente es como tú tener una vaca ordeñándola. Yo definitivamente estoy hablando de otra cosa muy diferente. y el evitar el cáncer, por ejemplo, la profilaxis del cáncer. Si yo me dedico de lleno a la profilaxis del cáncer, por ejemplo, eso es menos rentable que yo manejar al paciente con cáncer. O sea, el manejar a un paciente con cáncer, como ya son terapias costosas y todas esas cosas, es más rentable. Y realmente, te lo digo, yo manejo cáncer de colon y de recto. Y evidentemente, mientras sigan apareciendo, los tengo que manejar. Y lamentablemente es el paso a seguir. Evidentemente. Cuando la medicina ya no llega, hay que hacer la solución. Yo he dicho en ocasiones, conversando con otros colegas que manejan la cirugía oncológica, que el verdadero triunfo será cuando nosotros no tengamos que operar al paciente. O sea, el tener que eliminar el órgano que le cayó el cáncer, todavía no es el triunfo. Para mí el triunfo es que el cáncer desaparezca y no tengamos que perder los órganos. O sea, a eso tenemos que ir y tenemos que plantearlo. Pero los que debiéramos estar pensando en eso, estamos muy cómodos como estamos ahora. Sí, pero es que el tema de ¿a quién le recae la responsabilidad? Porque deberían de ser de los ministerios de salud que deben de velar porque las cosas funcionan. Pero está todo el mundo ocupado tratando la enfermedad. Ahí nadie está ocupado por mantener a la población sana. Bueno, sana en este tipo de cosas porque se hacen operativos con el tema de las enfermedades que son potencialmente para toda la población. En el caso de Dominicana, por ejemplo, el dengue, siempre hay cooperativo e intermitente porque debería ser una campaña continua. Lo principal que necesitamos hacer es pensar. Pensar. O sea, definitivamente tenemos que preocuparnos por eso, interesarnos en eso y comenzar a desarrollar eso. pero hay algo que también quiero decir cuando comencé diciendo que la alta tecnificación y especialización que estamos teniendo en la medicina sin negar sus valores indiscutibles que no no tenemos por qué ponerlos en duda aquí pero ha tenido cierto inconveniente que tenemos que combatirlo. Tenemos que tener la estrategia para mantener nuestros horizontes abiertos. Por ejemplo, nosotros debemos conocer más por ejemplo de ciencia. La física ha avanzado a unos niveles que el médico de hoy tiene que darle seguimiento porque yo estoy convencido que la medicina del futuro no mucha gente se imagina no, ahora van a ver y unos equipos para operar que precisión no, no, yo creo que la medicina del futuro es mucho más que eso y yo pienso que la medicina del futuro va a necesitar que el médico no sea un alfabeto en otras áreas de la ciencia y que de alguna forma filosóficamente esté abierto que no esté sencillamente cerrado la rutina todos los días tratando de hacer mejor esa rutina si está bien eso está bien pero tratando de dar pasos adelante la física al meterse en los estudios de la de la partícula subatómica la mecánica cuántica la teoría de la relatividad pero sobre todo la física cuántica y estoy convencido y lo estoy diciendo tal vez yo no vea muchas cosas por ahí pero los jóvenes que están subiendo los actuales estudiantes de medicina a mí me gustaría que se documentaran un poquito más de los últimos hallazgos que se están presentando en el terreno de la física los planos energéticos nosotros fuimos formados con la física clásica newtoniana y nosotros estamos tenemos una visión tridimensional una visión de la materia pero hoy en día la ciencia está en el plano energético la medicina debe desplazarse al plano energético hoy en día sabemos incluso que nosotros como seres energéticos nosotros somos energía pura con la registra electroencefalograma electrocardiograma y eso nosotros simplemente registramos nuestro nuestro fluido energético nuestras corrientes o sea nosotros pero estamos un poquito de espalda de eso estamos en la química y en eliminar el órgano que se pierde yo creo que la medicina del futuro tiene que encaminarse hacia allá y tenemos que conocernos mejor a nosotros mismos definitivamente a donde lleguemos debemos llegar con todo lo que somos entiendo que la mente la estamos usando en una forma muy limitada yo incluso por eso es que he estado hablando de retomar el concepto de la espiritualidad no necesariamente religión puede ser religión puede no ser pero si de la espiritualidad he estado hablando el espíritu sería energía evidentemente eran la creencia evidentemente donde parecían cosas totalmente pero cada vez están más unificadas tú oyes científicos hablando y parecen un gurú y oyes a un sacerdote hablando y está hablando de sociología de política de ciencia etcétera o sea hoy en día es difícil diferenciar pero en un tiempo eran enemigos a muerte ya se han dado cuenta realmente tenemos que integrarlo porque incluso integrándolo es como logramos que nuestra mente completa interactúe porque todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestros planos conscientes nuestra mente consciente es la que hace todo lo que estamos haciendo en el día a día nuestra mente inconsciente tenemos que integrarla también cada vez tenemos que lograr integrar niveles de esa mente inconsciente de interactuar con ella y estoy hablando ahora para el terreno de la salud pero realmente para todo bueno vamos a aprovechar para hacer nuestra última pausa y recuerden que pueden hacer los comentarios al doctor las preguntas saludos si quieren hacer al doctor pueden hacerla en el facebook live pueden escribir en el pequeño box que está debajo o a la derecha dependiendo de donde estén viendo la transmisión y al regreso vamos a leerlas y vamos a responder las preguntas que estén y vamos a seguir hablando entonces del tema de la energía en la medicina tengo alguna preguntita con eso nos vemos ahora pronto es usted un profesional de la salud únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren únase hoy es gratis con buscamed.do encontrará nuevos pacientes de forma innovadora le permitirá que ellos hagan sus citas a través de internet estando así su consultorio disponible 24 horas al día los 7 días de la semana en buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan su experiencia logros y estudios además puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do su página web o su ABP y podrá manejarlas desde internet en un solo lugar de una forma fácil y rápida usando cualquier dispositivo conectado con nuestro sistema de opiniones recibirá de sus pacientes retroalimentación constante dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica además estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted no pierda más tiempo y únase la revolución de la salud en el país inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca buscamed.do encuentra tu médico bienvenidos señores muchas gracias por permanecer con nosotros seguimos con el tema con el doctor aquí en el estudio estamos hablando de los cambios de paradigmas en la medicina y nos quedamos hablando de la energía de la energía en la medicina y el impacto que tiene que tiene que se ha medido se mide con los aparatos que hay ahora de diagnóstico de todo tipo de diagnóstico eléctrico de imágenes de sonografía o sea de todo marcan la energía y la realidad es que no hay por lo que usted me acaba de decir no hay una ciencia que esté trabajando con eso en medicina y usted ha visto que puede ser el futuro de la medicina precisamente como te digo no ha habido mucho interés a ese nivel porque los médicos estamos muy ocupados conociendo las enfermedades a fondo los medicamentos como químicamente hacen lo que tienen que hacer estudiando nuestra cirugía para que sea más precisa que si por la paroscopía que si lo hago por un hoyito que si por tres hoyitos que si lo hago con un robot no tenemos tiempo para estar pensando en las energías pero pienso que eso tiene que cambiar pero la medicina no tradicional por ejemplo he escuchado el reiki y he escuchado eso son medicinas orientales de miles de años que trabajan con las energías del cuerpo los chakras y demás no tengo mucho conocimiento de eso pero lo he escuchado ellos trabajan con energía pero no sé si hay algún estudio científico que pueda comprobar el éxito de eso si he escuchado personas que han pasado por tratamientos y de verdad se han tenido experimentado una mejoría de las enfermedades que tienen pero no sé si un efecto placebo porque lamentablemente no hay un tema de medición y no hay una base científica digamos con eso usted se ha enterado de algo parecido si el tema realmente es muy intenso pero te puedo decir así rápidamente en hospitales de los Estados Unidos por ejemplo a menudo tienen aculturista quiropráctico tienen personas que dan soportes espirituales y todas esas cosas como complementos te lo estoy diciendo porque acá hablar de eso en una clínica yo soy un científico jamás le quita la membresía pero ya sí lo de cómo eso funciona y eso esos son tratamientos milenarios eso de la acupuntura y eso definitivamente en nuestro cuerpo hay energía definitivamente nuestra mente es capaz de movilizar energía nuestra mente cuando la usamos de forma adecuada cuando nuestra mente la usamos de forma inadecuada también moviliza energía pero no la que quisiéramos o como quisiéramos o sea tan sencillo como eso entonces ese punto no le estamos dando mucha importancia pero cada vez deberemos conocerlo más y tenemos que conocer porque hay una serie de elementos que son impresionantes que están o sea la física actual está descubriendo que realmente pueden y deben aplicarse a la medicina actual la medicina futura yo entiendo que desde ahí podemos lograr más de lo que estamos logrando y pero eso solamente es posible ¿quién puede hacer eso? pues nosotros los médicos pues nosotros los médicos estamos muy ocupados para ponernos a eso y un equipo de un médico con qué especialista usted lo está viendo con un físico porque la física también es otro campo amplísimo para poder para poder no de hecho ya por ejemplo el equipo de sería un médico destacado con una persona que trabaja con reiki de hace mucho tiempo por un ejemplo y alguien de física o sea de la parte de la ciencia que maneja parte de la ciencia física yo creo para por lo menos empezar a hacer la pregunta corriente por ejemplo con físicos se ha trabajado por ejemplo en la radioterapia normalmente hay un físico o sea están los médicos y eso pero hay un físico que es el que tiene que ver con la con precisamente con la la radioactividad porque el médico no sabe de la radioactividad o sea el médico la usa y con fines médicos pues no sabe no pero pero sí estamos hablando de sí a estos niveles de la física teórica y todas esas cosas y hay una cosa si tú no estás conectado con tu realidad interior de la forma de la espiritualidad que tú tengas etcétera si tú no tienes si tú estás tan disgregado tan perdido en los medios y cosas como está tu paciente ¿cómo tú vas a ayudar a tu paciente? nos vamos a pasar a los saluditos y vamos a ir cerrando el programa porque se nos agotó el tiempo ahí tenemos a la doctora Togarmas Rodríguez muy interesante pero fue la doctora gracias por el el comentario doctora tenemos a Licelo Licelo Mejía saludando un saludo Licelo al señor Ramón Estrella Burgo mi amiga Licelo saludando hola señor Hugo a Juan Alberto Acevedo estoy aquí bueno ya anda por aquí esos son los comentarios que tenemos aquí en las redes bueno algún llamado doctor ya para cerrar a los médicos para que usted pueda puedan darse cuenta y qué pasos puedan dar algo breve y práctico que se puedan quedar esos médicos con bueno yo particularmente voy a seguir trabajando estos temas porque entiendo que son de mucha importancia tal vez en algún momento venga un eco de otro país y entonces ahí se recuerde todo lo que se ha dicho y se utiliza por lo que expliqué antes de que aquí no surge nada estoy te estaba comentando al comienzo del programa que comencé a escribir un artículo para nuestra revista de archivos médicos dominicanos de la academia de filosofía médica y aparte de eso estoy hablando dando conferencias a médicos tengo este viernes este sábado me voy a reunir con el colegio dominicano de cirujanos que en su reunión con todos los residentes médicos de cirugía del país y nada vamos a estar hablando de esto la idea un llamado específico a la audiencia de nosotros un llamado a la audiencia de nosotros a los médicos que nos ven para que tomen conciencia de esto si básicamente debemos desarrollar otras estrategias que nos permitan ir más adelante debemos comenzar con nosotros mismos y debemos lograr que la medicina se salga de los límites en los que nos estamos desenvolviendo porque si bien no es que lo estamos haciendo mal lo estamos haciendo bien lo que estoy diciendo es que podemos y debemos hacerlo mejor ese es el llamado podemos y debemos hacerlo mejor debemos comprometernos con eso y llevar la medicina más adelante porque no es suficiente lo que estamos haciendo en mi opinión y a cualquier paciente que le pregunten te sientes feliz porque tuviste cáncer de mama te quitaron el seno y ahora estás viva y seguramente dirá bueno si hubiera preferido que no me lo quitaran o sea que todavía tenemos que avanzar un poquito doctor doctor muchísimas gracias por su tiempo por presentarse aquí en el estudio y compartir con nosotros todas estas ideas señores muchísimas gracias a ustedes por la audiencia recuerden seguirnos en las redes sociales en diariosalud.do recuerden también que pueden suscribirse en nuestro boletín que a las 5 de la mañana van a tener esas noticias importantes del sector salud pueden inscribirse en la página de nosotros venimos con muchas innovaciones dentro de la página vamos a hablar después con el doctor la revista que el doctor hizo referencia que la revista de la academia pueden accederla en amet.com.do y pueden desde ahí hacer el clic y descargar la versión digital muy pronto las universidades van a estar en todas las universidades donde se enseña medicina van a poder tenerla en la biblioteca o sea que también los suscriptores de de los salud pueden también descargarlo o sea que estén atentos y síganos también en las redes sociales muchas gracias por la sintonía el próximo miércoles tendremos contenido interesante para ustedes denos sus comentarios y nos pueden inscribir también en las redes sociales que les estaremos respondiendo gracias y hasta el próximo miércoles nos vemos en el próximo miércoles Gracias por ver el video.